de Sasha Sokol, ¿qué creen? Sasha Sokol sigue fuerte en su decisión de llegar hasta las últimas consecuencias con Luis de Llano. ¿Vos qué creen? Salió este fin de semana que Sasha ratificó su denuncia en contra de Luis de Llano. Ay, me choca tener agruras hasta ahora. De Luis de Llano, miren, vámonos con la nota. Y miren, se la voy a leer. Dice por acá, hasta hace unos días Sasha no había tocado el tema de su denuncia, aunque sí pidió a sus compañeros de Timbiriche que no se hable de esa situación en la bioserie que están planeando, la cual se tratará de la niñez y juventud de los integrantes del grupo. No obstante, durante un reciente encuentro con la prensa, la cantante aceptó responder algunas preguntas respecto al proceso legal que inició en contra de Luis de Llano. Aunque de forma reservada, al ser cuestionada acerca de los avances de la denuncia, Sasha confirmó que acudió a ratificar la denuncia, por lo que ya está todo. Y dijo textual lo siguiente Hace un mes puse la demanda No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero ya lo hice totalmente. Ya están los tribunales desde hace un mes o un poco más. Ya está ratificada, ya está notificado. Luis de Llano, ya todo. Eso es lo que dijo. En cuanto a las declaraciones que ha hecho de Llano, en donde aseguró que no había cometido delito alguno, pues su relación fue transparente y Sokol prefirió no dar ninguna opinión y simplemente contestó, no tengo nada que decir. Y es que Luis de Llano, luego de que Sasha lo acusara, aseguró que la cantante había mentido en sus declaraciones públicas, pues en primera instancia su relación no habría durado más de cuatro años, que ya mencionó. Y en segundo lugar, todo fue transparente y respetuoso. Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno y esto fue lo que dijo Luis de Llano. Bueno, y hasta entonces no ha hecho nada. Pero bueno, aquí lo importante es que Sasha Sokol quiere llegar hasta las últimas consecuencias de esto y esto es lo que nos da como gusto, porque a ver, no se trata nada más de hacer un escándalo mediático, se trata de que si te hicieron algo que realmente te afectó o te dañó, tienes que llegar hasta las últimas consecuencias. Y esto la verdad aplaudo Sasha, que lo está haciendo. Sasha, vas con todo, en verdad llega hasta las últimas, este, a quien pague que tenga que pagar, porque lo que te hicieron la verdad estuvo muy gacho. Y en verdad yo, yo sé que todavía hay gente muy machista que defiende Luis de Llano, hay gente que, que, que normaliza las cosas y lo siguen defendiendo, pues yo por mi parte aplaudo Sasha, que bueno que está llegando hasta las últimas consecuencias y bueno, ya estaremos sabiendo qué onda con esta situación, que desgraciadamente, bueno, pues sigue dando, no más, no desgraciadamente, afortunadamente, sigue dando de mucho que hablar, porque aunque esto pasó hace muchos años, no debe quedar impune. Así que bien por Sasha Sokol, que no ha quitado al dedo del reglón. Y ella, pues, ella fue a ratificar y ya Luis de Llano está notificado, ¿eh? Ya Luis de Llano también ya está notificado, por lo que, pues, próximamente seguramente tendremos alguna, este, noticia de que se tenga que presentar en juzgados. Ya lo hemos platicado aquí, es muy poco probable que a Luis de Llano le den cárcel, pero, pues, alguna cosa va a pasar. Entonces, pues bien, qué bueno, me da mucho gusto que, que, que Sasha siga, este, pues, con este tema, porque sí está muy delicado. Dice Stephanie, un aplauso para Sasha, a pesar de que no recibió apoyo de sus compañeros, ella alzó la voz y es ejemplo para muchas mujeres que, que alguien del medio artístico lo haga. Osvaldo Viramontes, gracias por tu programa, bendiciones para ti. Graciela Mujer invita a Macaco en tu programa Viva la Vi, por favor, gracias. Ay, es que anda malito el macaco, tiene COVID, hombre, le mandamos un beso al macaco. Elisa Cázares, la zapita nunca dejó de trabajar, no tenía trabajo, que es diferente. Boys will be boys. Me encanta invitar a la Paulina, perdónenme, me encanta. Boys will be boys. 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 ¡Suscríbete!